El Carmen, entre Ingeniero y Calle Duarte, tenemos unas imágenes ahí, señor director, de las filas tan largas, o sea, no entendemos el por qué estas filas tan largas. Si ahí vemos las imágenes, miren esta fila, o sea, no entendemos. Roberto. Sí, Raquel, te escuchamos. Tú sabes que, ok, esa es la primera circunscripción que se realizan otros servicios, aparte de la gente que está cambiando quizá la cédula, la localidad, Estado civil, no sé, todos esos procesos. Y además los servicios fueron suspendidos en el tiempo de la pandemia y ahora se han abierto de nuevo. Y tú sabes que hay elecciones, se ha ley de unos días en julio, entonces la gente está buscando los servicios que dejó de realizar en todo este periodo desde marzo que se suspendieron por la pandemia del COVID. Sí, pero... Están actualizando alguna información en su cédula, recibiendo algún duplicado, acta de nacimiento legalizada que tienen que buscar para procesos de pasaporte, por ejemplo, entre otras. O sea, son los servicios rutinarios. Bueno, pues entonces le hacemos un llamado, le hacemos un llamado, si usted no necesita un documento de emergencia en esta Junta Central Electoral, a la circunstancia número uno, pues no vayan estos días, porque son una fila que desde las cinco de la mañana está la gente haciendo fila ahí, y fila larga, le da la vuelta a la manzana. Y sin distanciamiento, por lo que se puede ver. Bueno... Se parece como estaban los bancos en principio de la pandemia también. Oye, bien, sí. Ese tema de distanciamiento... Aquí en República Dominicana... Entonces la gente tiene que hacer unas filas largas para buscar esos servicios. Sí, pero el distanciamiento funciona en teoría. Ese tema de distanciamiento, y ya hay un niño, hablo en manos, no usen nada. En teoría funciona. No, oigan, 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 lo que me están viendo, no usen macarillas, no se abre las manos, va a ganar eso. Tampoco así, Roberto. Tampoco así, tampoco así. Pero claro, Raquel, hay que decirle así. Esta primera fase, que mañana miércoles, es que se cumple la primera semana, ya hay que esperar los 14 días. Raquel, oye, oye, como dijo Aburquerque... La apertura de la nueva... Raquel, oye, Raquel, como dijo Aburquerque en el Congreso, entra en todo sin macarilla ahora. Oigan, te de eso. En 30 y 30, subvención. Uno está cansado, señora. A la gente hay que decirle la cosa al revés. A la gente hay que decirle, no la use, para que tú veas como la gente la está usando. Que a propósito de mascarilla, se le caía en los palitos a muchos abusadores comerciantes que llegaban a medir mascarillas hasta 500 pesos. Sí. ¿Eh? Y más, y más. Ahora está... Oye, ahora todo el mundo sabe lo que hizo. Está usando mascarilla de tela que con 50 pesos se compra, las rehusan, y toda esa gente... Ahora yo veo mascarilla que la están vendiendo hasta 50 pesos, mascarilla de esa quirúrgica. Y la K, la famosa K95, que ya tú sabes por la nube, están hasta 100 pesos. ¿Y dónde? Bueno, Roberto... Oye, porque especularon. Roberto, con respecto al tema de la oficialía y la institución, lo que queremos aprender y el país encaminarnos a recibir, a poder nosotros recibirlos, solicitar los servicios vía internet. A través, y pagarlo con esas tarjetas de crédito, como ya se hacen algunos, a través de República Digital. Entonces eso, ahí eliminamos todas esas largas filas. Raquel, que usted me interrumpa. Como tú no estás viendo, voy a aprovechar para saludar a nuestro compadre, tu amigo, Julio Vargas, que está aquí con nosotros en el estudio. No, Julio está caliente conmigo. No, no, ya te va a devolver la llamada, me está diciendo aquí. Anda, que parece... Compadre, yo no veo bien de lejos, pero usted como que tiene un nuevo look. ¿Eh? Sí. ¿Un nuevo look? Sí, no, le veo un nuevo look. Ah, pero... Compadre, yo lo veo. Míralo ahí en... Compadre, usted... Me está devolviendo, compadre. Usted está compitiendo casi conmigo. No, 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 compadre. Está compitiendo casi conmigo. ¿Te está llamando? ¿Eh? Pa, tú en vivo, compadre, está en tecnología. Ahí está, Raquel, para que te queje, ¿eh? André por el telecable. No hay vida sin telecable. Mira, cambiando de información y agradeciendo la presencia aquí de nuestro compadre, presidente de esta empresa. ¿Eh? No, no, ya veo, ya veo. Bueno, quiero recordar que en Estados Unidos, en Nueva York, se armó un alboroto por el tema de la chichigua. No es la primera vez que sucede esto. Y hay que puntualizar, porque nosotros mismos no hicimos eco, se puede volar chichigua en la ciudad de Nueva York. Sí, claro. Hay lugares, por ejemplo, como parques, hay lugares, y hay que tomar un permiso, por ejemplo, de los que administran los parques. Se puede volar chichigua, comete y otros, y otras. Allá sí sacan el permiso. Y otro asunto volador. O sea, con el permiso debido, pero, ¿qué pasa? Que hubieron unos dominicanos que agarran y encumbran una chichigua en plena ciudad, y esto llamó un alboroto. Pero ya están detenidos. Incluso hay un candidato, me parece, diputado de Ultramar. Sí, diputado de Ultramar. Y ahí tenemos al señor director, la imagen número uno, en el momento primero, y fue en el Bronx, porque hubieron muchas imágenes que le dieron la vuelta. Incluso nosotros no hicimos eco, que era en Manhattan, pero fue en el Bronx. Lo que pasa es que se veía como si hubiese sido en Manhattan. Y ahí están los creativos de la chichigua, y ya están con cargos. Ojalá que no sea algo muy lamentable. Raquel, ¿tú sabes hablar de chichigua, Raquel? Raquel no voló chichigua, ¿y tú? No, yo no aprendí. O sea, nunca lo practiqué. Pero tú tampoco sabes lo que es una chichigua. No he tenido la oportunidad de volarla, pero sí se lo he aprendido todavía. Algo importante que quiero compartir es con ustedes, que ya la voy a invitar a tomar un café de la famosa cadena mundial Starbucks. ¿Starbucks? Sí. Ustedes van a ver los dominicanos yendo a Downtown Center, el mall de la capital, a hacer una fila, comprar un café, que no beben café, para tirarse una foto con el vasito de Starbucks. Sí. Sí, lamentablemente. Ustedes van a ver eso en los próximos días en todas las redes sociales. Hashtag Starbucks. Hashtag Starbucks. My Starbucks. Le tengo para decir a esos dominicanos y dominicanas fiebrosos que lo disfruten, pero un Starbucks es como comprar un café en una esquina cualquiera en la ciudad de Nueva York. Pero es el poder de las marcas. Sí. Es el poder del nombre. En Estados Unidos hay en cualquier esquina un Starbucks. Sí, claro. Aquí fue en Downtown Center. Y mira, ya el menú obviamente está disponible, los precios no son tan alarmantes como se esperaba en el mercado dominicano. Sin embargo, hay que decir que un café aquí te sale más barato de esa marca que en Estados Unidos. Y la gente se preguntará, pero ¿cómo es eso posible? Es simple. Aquí la materia prima es muchísimo más, no exageradamente, pero sale más económica que en Estados Unidos. Yo espero que el café que utilice esa cadena sea café dominicano. No creo realmente. Bueno, entonces el gobierno debe de imponer, porque suele hacer un tratamiento el café. Así que está invitada Raquel para un café en Downtown Center, en Starbucks. Sí, sí, yo espero que sí que nos lleve. Mira, otra información muy importante. Atención muchachos, aquí por favor, los camarógrafos y los que están en su casa. Mike Taxon tiene varios años, varios meses.